Música 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 Es inmenso la capacidad que tenemos Y ahora ya tiene sistemas biométricos Ahora si el sistema esta biométrico Y no mas para nosotros Son 26 bancos de datos Que al momento que aplastan al botón Pero ese es el trabajo nosotros realmente Todo lo que es entre DVD Música 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 ¿Las ordenerías? ¿Estas son los sensores que se generan? Esta es una cámara Los sensores están enterrados Sin copiar trabajo Pero ahorita va a haber el otro diseño Como infrarrojo Y también de movimiento Pero por lo que me imagino es esto La fuerza que le he compartido Es un desarmador Que le tengo un desarmador ahí No Tiene que ir un agente a revisar A ver qué fue Esa cámara Si se activa el sensor de aquí Esa cámara la pueden voltear Y voy a juntar acá Y decirle a comunicaciones ¿Sabes qué? Es que ahí anda una delegación Lo cortan con pinzas Lo cortan con seguetas Lo tienen y le cortan dos pedacitos y se van Vienen al rato y le cortan dos pedacitos más y se van Y así se la llevan Así se la llevan durante el día Hasta que tienen su corte en final Pero como le decía No la cortan por completo Se ponen esponjas en los pies Y entonces ya están agentes que tienen muchos años Y que Vamos a ver Y nos ayudan mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Tcha! Now you've been processed It's not a disaster I will do the talking and just keep on going You bet you tell me when it stops, yeah So when they come here, they're going to get medically screened. There's medical people right here. This is the varicade area. We're going to take care of them. And as you can see, there's a little shirt, underwear, different sweatpants. They all get this. The shower shoes, so when they're getting the shower, we're here to take care of them. We have a contract with them. And then we'll get to begin the process. We'll start getting their biographical data. So if they're dirty or wet, we've got people right here. I think they're dirty. ¡Gracias!